Temprano te buscaré y así mismo te hallaré Porque eres grande mi Jesús, porque eres grande mi Dios Temprano te buscaré y así mismo te hallaré Porque tú eres mi verdad y solo en ti debo confiar Temprano te buscaré y así mismo te hallaré Porque eres grande mi Jesús, porque eres grande mi Dios Temprano te buscaré y así mismo te hallaré Porque tú eres mi verdad y solo en ti debo confiar Tú eres el aliento de mi vida Te diste el sacrificio por mí Tú eres el amigo que nunca fallará Tú eres el principio y el final Temprano te buscaré y así mismo te hallaré Porque eres grande mi Jesús, porque eres grande mi Dios Temprano te buscaré y así mismo te hallaré Porque tú eres mi verdad y solo en ti puedo confiar Tú eres el aliento de mi vida Te diste el sacrificio por mí Tú eres el amigo que nunca fallará Tú eres el aliento de mi vida Tú eres el aliento de mi vida Tú eres el aliento de mi vida Te diste el sacrificio por mí Tú eres el aliento de mi vida 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 El principio y el final